hola amigas cómo están este es el material como vamos a necesitar para hacer la blusa de flores bipetus es hilaza yo me llevé de la blanca 100 me llevé 150 gramos y para las flores este como son diferentes colores este nos llevaremos un poco menos de cada color y le pueden componer el color que ustedes gusten un gancho del número 3 su aguja lanera y tijeras es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra blusa y comenzamos amiga con nuestra clase a ver amigas empezamos con un anillo mágico y le vamos a hacer 24 medios puntos esa es la cadenita para cerrar el anillo y hacemos 24 medios puntos 1 2 3 ya que tenemos los 24 medios puntos en el anillo mágico cerramos en el primer medio punto con un punto deslizado y ahorita que hagamos las varetas dobles cerramos el anillo y hacemos 23 4 5 6 7 cadenas una vareta doble y nos brincamos un medio punto y en el siguiente tejemos una vareta doble así le haremos en toda la vuelta hasta tener 12 varetas 12 pilares de vareta hacemos una separación de 3 puntos una vareta doble nos brincamos un punto y en el siguiente hacemos la vareta doble 3 cadenas de separación tomamos doble lazada nos brincamos uno y en el que sigue así lo haremos en toda la vuelta amigas hasta tener 12 varetas en el círculo ya que terminan su círculo de varetas a ver pero le van a hacer aquí esto cuando ya lo terminan jalan el hilo hasta que les quede así cerradito su círculo que sería como este y luego ponen el color que vayan a hacer su flor en este caso yo lo puse rojo que va a ser mi flor roja y hacemos subimos con 4 cadenas y en cada huequito vamos a hacer 4 varetas dobles las cadenas las cortamos como una vareta hacemos una vareta 2 con las cadenas 3 varetas y 4 varetas dobles dentro de de este de este arco hacemos 2 cadenas de separación y nos vamos a ir durante toda la vuelta haciendo 4 varetas en cada arco de la vuelta anterior son 2 dobles las varetas no se les olvide 3 y 4 varetas con 2 cadenas de separación y así nos vamos toda la vuelta y así nos vamos toda la vuelta amigas amigas ya que terminamos la vuelta de las dobles varetas y 4 en cada casita de abajo terminamos con 2 cadenas contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena cerramos con un punto deslizado esta es nuestra primera vuelta de la flor luego subimos con 1, 2, 3, 4 que lo contaremos como una vareta hacemos doble lazada y donde está la vamos a iniciar las cadenas ahí haremos otra vareta doble que van dos juntas enseguida hacemos en la vareta de la vuelta anterior que sigue hacemos otra vareta solita enseguida otra vareta sola y en la última vareta vamos a hacer dos juntas 1, 2 juntas en la misma vareta de la vuelta anterior tenemos que tener 6 varetas en total 2, 4, 6 2 al inicio, 2 al final y una en cada uno de los del medio ahora hacemos una separación de 2 cadenas y volvemos a repetir 2 varetas al inicio juntas una vareta solita una vareta solita siempre van a hacer dobles varetas y otra vareta aquí también solita y al final de las 4 varetas de abajo vamos a hacer 2 varetas juntas y volvemos a hacer 2 cadenas de separación y así nos vamos en toda la vuelta tejiendo 6 varetas 2 al inicio 2 al final y 2 solas las del medio para que sean las 6 arriba de las 4 varetas de la vuelta anterior ya que terminan la vuelta una vuelta de 6 varetas juntas y 2 cadenas de separación hacemos 2 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena unimos con un punto deslizado la tercera vuelta de la flor subimos con 4 cadenas que va a contar como una vareta hacemos doble lazada y en la siguiente vareta de la vuelta anterior hacemos una vareta doble sin cerrar que será hasta aquí hacemos 2 lazadas en la siguiente vareta hacemos otra vareta doble sin cerrar así amigas hasta completar las 6 varetas de la vuelta anterior y las hacemos sin cerrar ay perdón es que como estoy viendo por medio de la cámara se me complica un poco a ver aquí ya llevamos 5 y 6 varetas dobles sin cerrar así es como les tiene que ir quedando las cerramos todas juntas y cerramos con una cadena enseguida hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y las vamos a unir con medio punto en la separación de 2 cadenas de la vuelta anterior aquí con medio punto subimos con 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacemos de nueva cuenta las 6 varetas dobles sin cerrar para formar el pétalo de la flor y cerrarlo al final de las 6 varetas aquí van 2 2, 3, 4, 5, 5, y cerrarlo al final de las 6 cintas 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 10ito y 10 to 1998 las 6 varetas de la vuelta anterior cerramos todas juntas con un punto y de nueva cuenta hacemos 6 cadenas 2 3 4 5 6 y volvemos a cerrarla en los en las dos cadenas de la vuelta anterior en la separación de la vuelta anterior y así es amigas como les tiene que ir quedando los pétalos de su flor ya terminados porque esta es la última vuelta de la flor ya que terminan todos sus pétalos hacen las últimas seis cadenas no seis penúltimas cadenas la cierran en el huequito de aquí a la vuelta anterior vuelven a hacer seis cadenas 2 3 4 5 6 y la cierran en el primer pétalo de su flor y así es como les quedaría los flores para su blusa de estas flores tenemos que hacer 8 amigas que son 4 para el frente y 4 para la parte de atrás ya que tiene a mí se me ha hecho más fácil hacer primero las flores y luego hacer la orilla blanca que es donde vamos a empezar a unir entonces éste ya que tenga sus 8 flores seguimos con la orilla para ver cómo es que vamos a unir la blusa ok amigas vamos a tomar una flor y en medio de este entre pétalo y pétalo ponen su hilo blanco y suben con 8 cadenas para hacer el primer arquito y lo vamos a unir aquí en la mitad de cada de las seis cadenas que hicimos en la vuelta anterior les vamos a estar uniendo los arquitos y en toda la vuelta tejen 3 4 5 6 7 8 y lo unimos aquí en la mitad de las seis cadenas de la vuelta anterior así amigas en toda la vuelta así amigas en toda la vuelta 8 cadenas 3 4 5 6 7 8 y se une en las cadenas de la vuelta anterior y así nos vamos toda la vuelta amigas así les tiene que quedar amigas cuando terminan la vuelta con los arquitos de 8 cadenas entonces aquí cerramos en el último arquito y vamos a subir con punto deslizado a la mitad del arco luego subimos con 2 3 4 cadenas que va a ser una esquina y hacemos una vareta doble y la cadena serían dos varetas dos puntos de cadena una vareta doble en el mismo lugar una vareta doble en el mismo lugar vamos a hacer un que le llaman abanico una vareta doble en el mismo lugar con separación de dos cadenas así es como tiene que quedar amigas y hacemos 4 cadenas al inicio después de cada abanico son 4 cadenas insertamos en el arco completo que sigue 4 5 6 7 8 y en el arco siguiente con medio punto así hasta que tengamos 4 de estos arquitos este no se cuenta 4 arquitos para poder hacer la otra esquina aquí ya tenemos los 4 arco completos 1 2 3 4 hacemos 4 cadenas y volvemos a hacer el mismo abanico el mismo abanico que hicimos en la esquina anterior con 2 varetas dobles y este 2 cadenas de separación en el mismo punto ponemos las 4 varetas y terminando la vareta volvemos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y lo unimos en el primer arco completo esto lo vamos a repetir de tener 1 2 3 4 arquitos aquí vamos a hacer los 4 arquitos y otra esquina así hasta completar nuestras 4 esquinas y esta sería amigas la primera parte del tutorial de la blusa nos vemos en la segunda parte ¡Gracias!